El turismo es la actividad que involucra el desplazamiento temporal de personas de su lugar de origen y la recepción de los visitantes por una cierta comunidad. El turismo representa el 9% del Producto Interno Bruto del mundo, generando uno de cada 11 empleos en el planeta, lo que significa un sector fundamental en los países en desarrollo. Los tipos de turismo es el turismo de descanso o de sol y playa, turismo científico, ecoturismo, turismo cultural, turismo histórico, turismo religioso, turismo gastronómico y turismo de negocios. En septiembre de 1979, la Organización Mundial del Turismo establece el 27 de septiembre como el Día Internacional del Turismo, por conmemorarse la aceptación de los estatutos de dicha organización en 1970. Algunas de las actividades que el municipio y la oficina de turismo ofrecen a los turistas es principalmente la visita a los museos y el paseo en el tranvía llamado Cajeto, que da recorrido por los lugares más representativos de Celaya. Pero además, el golf y el paracaidismo son actividades que tienen cada vez más afluencia. Tener productos que ofrecer a la gente para que la gente también pueda quedarse en Celaya, tener actividades que ofrecer y bueno, con la cultura turística también en la capacitación al personal de primer contacto que ofrece los servicios turísticos, pero también a los ciudadanos, a los niños en Celaya que conozcan un poco de la historia de la ciudad. Procedentes de diferentes municipios del estado de Guanajuato, como Cortázar, León e Irapuato, es la mayoría de los visitantes a la ciudad de Celaya. Por otro lado, el estado de México, Querétaro, Michoacán y Jalisco son los estados del país que más elige nuestra ciudad y visitantes internacionales se reciben principalmente de España, Estados Unidos y Cuba. Tuvimos una llegada de 418 mil turistas con un porcentaje de ocupación del 57%, en lo que va de este año hasta septiembre y sin haber cerrado el mes de septiembre, llevamos una llegada de 352 mil turistas con un 59% de ocupación hotelera, lo cual ya representa el debido crecimiento de este año sin verse reflejado todavía el cierre. El principal atractivo turístico del municipio es el centro histórico, pues desde aquí los visitantes pueden trasladarse a conocer el museo, los monumentos históricos, la catedral y los principales templos y ex conventos. Los celayenses también son turistas y viajan principalmente a los destinos de playa, siendo Ixtapas y Guatanejo, Cancún y Puerto Vallarta los más destacados. Aquí recordemos que sí nos caracteriza también este tipo de turismo convencional que es las personas que llegan a visitar a familiares, pero principalmente es el turismo de negocios, entonces no es la estacionalidad tan marcada como en periodos vacacionales. Son en general los turistas que visitan nuestro país quienes generan una impresión de México en el mundo por las experiencias vividas, pero somos nosotros quienes tenemos que saber cuál es la imagen que estamos dando a conocer. Mayra Mondragón, desde Adentro. Gracias. 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 Gracias.